¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una partida más Ya sabéis que estamos ahora con la serie de jugando con Caitlyn Bueno, con Caitlyn, perdón, con todos los campeones en el reloj de la jungla Ha tocado con Caitlyn, es la tercera partida que la intento grabar Ya que en la primera, pues básicamente El equipo me ha troleado un poquito En la segunda, el otro equipo se ha ido a FK Y esta es la tercera, la verdad que me está costando bastante grabar al campeón Eso sí, estoy jugando muy bien todas las partidas Así que, bueno, está bien por lo menos Me estoy peleando en todas y vamos a ver qué tal Habilidades de Caitlyn, vale, vamos a explicar un poco Caitlyn es un tirador de, bueno, de la parte inferior del mapa La estamos jugando ahora de jungla por la serie, básicamente Con la Q lanzamos como un disparo así en área Luego tenemos la E, que es un pequeño desplazamiento Y nos otorga un golpe de la pasiva y también ralentiza el objetivo Y la W pones unas trampas y cuando alguien las pisa también te da un golpe de la pasiva La pasiva es el golpe en la cabeza Que básicamente cuando tienes eso que se puede conseguir tanto con la E como con la W O con 6 autoataques Hace que nuestro próximo autoataque haga bastante más daño Se nota muchísimo, vale Es como un crítico raro Y es como, bueno, pues como lo podéis imaginar Es golpe en la cabeza Igual que en todos los shooters o juegos de este estilo Pues ya sabéis que los golpes en la cabeza pues suelen hacer bastante más daño Ahí está, veis Importante con Caitlyn que aprendéis El único combo importante de Caitlyn es el E-Q autoataque, vale Que es el que acabo de realizar Lo voy a realizar ahora un rato otra vez Y pues no, vamos a ver que tal Vamos contra un Rammus No me apetece nada jugar contra un Rammus, la verdad Voy a smitear esto ¿Puedo ganar a algún lado? No No Que pena, quería ganar a algún lado Voy a poner una trampita por aquí Otra por aquí Otra por aquí Ponemos un Ward Y nos hacemos esto aquí La verdad que me he dado cuenta de que Caitlyn en la jungla no No es tan mala como pensaba, vale Porque la verdad que Ahí está, E-Q autoataque, vale, importante Y en el orden que he dicho Porque si no se va a hacer bastante Aquí está ¿Veis? Para eso se hace el combo Básicamente porque realicéis todo el daño posible Metéis el slow con la E También facilita el impacto con la Q Y luego tenéis el golpe en la cabeza Para hacer el máximo daño posible Se puede hacer con el flash Como acabáis bien de observar Ahí está Y pues queda muy bonito Además queda muy pro, vale Cuando lo hacéis Queda bastante pro Entonces a mí en lo personal Me gusta muchísimo ese combo Es el combo más roto Se puede poner también una BD en el suelo Si eres muy Ah, ah Ahí Estoy muerto, ¿verdad? Uf Me he visto muerto, la verdad Vamos a hacer esto Estamos jugando en la nueva jungla Por cierto Supongo que ya lo sabréis Porque habré subido ya el vídeo de Brown Pero eso Estamos jugando en la nueva jungla No sé si es por la nueva jungla O por qué Pero en todas las partidas Que he jugado de Killing La verdad que no me ha parecido Nada difícil hacerme la jungla Me está resultando muy fácil Y mira que yo pensaba Que me iba a quitar muchísima vida Pero no Y pues nada 1-0 ya en el marcador Vamos contra Rammus Warwick No me gustan ninguno de los dos Lulu Twitch Tampoco me gustan Y un casa en medio La verdad que su composición Es bastante mejor que la nuestra Así que vamos a ir farmeando un poquito Y vamos a ir avanzando en la partida Y a ver que hacemos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahí está Le pego a esto Vamos a hacer esto aquí tranquilamente Y vamos a ir para la bota El primer objeto que me voy a comprar Va a ser el viento huracanado O fuerza del viento Creo que se llama en Latinoamérica Que es el objeto este Del desplazamiento para adelante Básicamente porque es con el que más roto está Killing Con el que más podemos hacer cosas Y más Me gusta la verdad Ya que podemos ir tanto para adelante Como para atrás O sea tanto para esquivar habilidades Como para simplemente lanzarnos Como unos locos Encima de los objetivos Por cierto arriba está ganando muy hardcore Voy a ver si llego a ese Se han ido No Qué lástima Qué lástima Voy a utilizar esto para subir un poco de nivel Aunque sea el nivel 5 Si escucháis ruido lo siento No sé qué está pasando Pero está todo el mundo entrando en mi cuarto ahora Son las 12 de la mañana Y supongo que es la hora De que todo el mundo entre en mi cuarto Ya sabéis Siempre pasa lo mismo Así que vamos a hacer esto tranquilamente Voy a baquear Y ya está Y a ver qué hacemos Qué lástima Que ya sea que alquilen bot Pero no he podido Lástima Hacemos esto Y vamos para la base Arriba está stompeando muy hardcore Eso me gusta La verdad Eso me ayuda un montón Es la primera partida que voy tan poco fedeado En las partidas anteriores me he fedeado mucho más Pero bueno Tampoco puedo hacer nada Simplemente no ha habido la ocasión No me estoy pegando con nadie No estoy haciendo Nada demasiado interesante Tengo el azul Voy a hacerme el azul Voy a hacerme el dragón Vladimir por lo que se ve Va volando esta partida A mí me vale A mí me sirve Básicamente es para enseñaros un poco Cómo está el campeón Si se puede jugar o no Ya os lo aseguro que sí Le he jugado varias partidas Así que no pasa nada Pero las demás no las he podido traer Así que sin más Aunque esta partida de la carrera de Vladimir Ya va a ser la última ¿Vale? Ya son Esta es la tercera Ya va a ser 100% más la última que voy a jugar Así que pues eso Vamos a ver qué tal sale Voy a ir para abajo Por cierto Espero que no se mueran 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 Eh, tú El NAR, el NAR está drogado Ay, el NAR Dios, el NAR, gente Si hubiera reaccionado Si hubiera reaccionado Hubiéramos matado, que lástima Mira que, no podía pinguear más O sea, lo he intentado con todo, gente, pero No me ha hecho ni caso, que lástima Justo ahora tengo la ulti, si lo hubiera tenido antes Hubiera matado, que pena, tío Me hubiera gustado mucho matar también al Twitch Pero bueno, no podía hacer Mucho más, dale ¿Lo mato o no? Sí Ahí está, perfecto, chicos, que en definitiva básicamente Apuntas a alguien y le disparas, está muy rota Lo malo es que se pueden poner en medio, vale Que lástima, iría con 4 kills ahora Si se hubiera reaccionado un poco el NAR Ahí está, tiramos esto también Tenemos el top ganando Yo voy ganando En bot, ahí, ahí Mientras no se mueran mucho Puedo ayudarles Puedo ir para allá Ay, no quiero hablar de ello No quiero hablar de lo que acabo de hacer No quiero hablar de lo que acabo de hacer Ay, Dios mío No quiero hablar de lo que acabo de hacer ¿Vale? Luego primero se lo he arreglado Cuando lo vi en contra el otro Pero no quiero hablar de lo que acabo de De hacer, vale Me acabo de chocar contra todo el mundo La verdad que me he roto las piernas F Entonces voy a seguir farmeando 1700 de euros No está mal Me hubiera llevado otra vez una doble Aquí ha sido culpa mía, vale Así que Sin más Soy malísimo Es lo que hay chicos A veces yo también La cago muchísimo Qué lástima Voy a hacerme esto Luego ahora vaquearé Y intentaré ir para abajo Lástima que Lulu va a ser nivel 6 Y ya sabéis que Lulu nivel 6 Es bastante molesta Twist también es nivel 6 Vale El dragón No sé si se lo van a querer hacer Ya que tienen periodo de bot Se lo pueden hacer en cualquier momento Si se lo hacen No pasa nada Va a ser el único que se van a hacer El resto yo creo que nos lo hacemos Muy fácil Y pues nada Voy a tener que cerrar la puerta Porque hacen un poco de ruido Espero que no estén No se escuchen muy fuerte Vale Ya está Perdón He tenido que cerrar la puerta Disculpadme 3-0 El marcador No está mal La verdad Voy a comprarme esto El único problema va a ser Es que abajo van bastante bien En otro equipo Voy a comprarme la lente roja Pero cuando sea nivel 6 O sea nivel 9 Perdón Voy a cambiarme la lente roja Por la lente azul Básicamente Por el hecho De que la lente azul Me viene muy bien Para hacer combo con la ulti Ya que en la definitiva Para tirarla Tienes que tener visión Entonces Si no tienes visión No la puedes tirar Por eso es tan importante Por eso es tan importante Tener la lente de color azul Quiero intentar ir Para algún lado A ver si El nar nunca se entera De nada F Vale Vale Nice Perfecto Chicos 4-0-2 Perfecto Ahí está Nos hacemos esto La verdad Que vamos bastante fedeados Nice Vamos a hacer esto Me hubiera gustado Llevarme esa otra kill Pero se la llevo Eh He cancelado el auto Me hubiera gustado Llevarme esa otra kill Pero se la llevo Nuestro querido Real Con la definitiva Está bien La verdad Que no entiendo Como me fedeo Siempre con Caitlyn Jungla Yo no lo entiendo No es broma Me estoy fedeando Todas las partidas Con la Caitlyn Jungla No sé por qué O sea No me parece nada mala Limpio bastante bien Lo mato Ah Ah La vida que se quedó Pensé que lo mataría Que pena Y eso Limpio bastante bien Y en tema de gankeos Con el rojo No está tan mal Luego tienes Puedes pegar desde muy lejos Eso te ayuda en los gankeos Está Bueno No es el peor jungla Ni el mejor Pero se puede jugar O sea Está mejor que Creo que está incluso mejor Que Camile Que Camile es el próximo campeón Que la verdad Que está bastante mal Ese champ Ahora mismo A ver si me deja el cangrejito Gracias por el cangrejito O hacer esto En tema farmeo También ya estáis viendo Que estoy farmeando Extremadamente rápido Tengo 80 minions Ya 84 al minuto 13 El pobre Ramos Estará un poco rayado Diría ¿Por qué me está ganando Una killing jungla? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho mal en la vida? Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tranquilamente Voy a tirarla en top Supongo esta 13 13 13 13 13 13 13 13 40 Dale Dale Cabeza Dale Cabeza Dale Cabeza Ahí está Era el único sitio Donde podía tirar El heraldo Antes de que se acabara Ya sabéis que al minuto 14 Se acaba el heraldo Así que tenía que tirarlo En algún lado Ese era el mejor sitio Así que lo tiramos ahí Perfecto Ahí está Tiramos esto de aquí Tengo Tengo bastante oro Además ¿Qué hago? ¿Split pushé con Caitlyn jungla? Voy a split pushar Con Caitlyn jungla Supongo Vamos a hacer esto aquí Vamos a hacer esto Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡No! Se ha equivocado Tírame a mí la ulti Cabrón Ahí está Perfecto ¡Ay! ¡Qué miedo he pasado! Cuando vi la ulti del 100 Digo yo Espérate que me ha troleado He tenido que flashear He tenido que tirar todo Pero bueno Está bien 4.000 de oro La verdad que voy forrado Así que vamos a hacer esto de aquí Ahí está Perfecto Nos vamos de aquí Ups Vale Voy a hacerme esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Me voy a ir a base 2.700 2.700 2.700 la verdad Facilito Vamos a pegarle aquí Golpesito 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 Voy a pegarle a esto también Ahí está Aquí está Vamos a marcar ya 5.000 de oro Y vamos a estompear ya esto Yo creo que con esto Y un bizcocho Tenemos algo bocho Compramos esto Compramos esto Preparamos esto de aquí Y ya está La verdad Uy tengo aquí una patata Un segundo Perdón Tenía que haberme cambiado el trinque No lo he hecho Si me escucháis comer Lo siento Es que tenía la patata Enfrente de mi cara Así que no No podía no comérmela Podría haberme hecho el dragón En verdad Nada Voy a hacerme el dragón Antes de Que lo perdamos Uy ha matado Nice Ahí está Nos lo hacemos De tranquis Pego muchísimo Pego bastante La verdad Pero por qué Por qué me he tirado A mí la última El Vladimir Yo creo que el Sien Ha tomado drogas Antes de venir A la partida Tengo la ulti Así que si pego un golpe Va a venir el twist Toca abreado Pero yo creo que le podemos Si el equipo me ayuda Le podemos Tengo que guardarme la EPA Cuando salga Qué pena No lo he matado La mato Vale 10-0 Que hay bling jungla No está mal A ver Podemos tirar Ya la torre Ahí está Ahí está Tiramos esto Buenas noches Aquí está A ver No 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 Oh, la quería yo, qué pena Bueno, no está mal Vale, 11-0 Por cierto, esta skin es súper limpia No bromas, esta skin es súper, súper clean O sea, me gusta mucho el ruido que hace cuando golpea El movimiento que tiene Me parece una de las skins más bonitas de gaming, la verdad Más que nada por el tema del sonido Y cómo pega a los autos A mí me gustan mucho las skins así que son muy limpias Porque la verdad es que me ayudan a jugar mejor, en verdad Voy a morir, ¿verdad? Sí, qué pena, me morí No pensé que pegaría tanto el Twitch Adiós a mi cadena perfecto, pero bueno, está bien Estaba ahí hablando, la verdad Y eso, me ayudan mucho las skins que son clean Porque es como que pegas mucho mejor los autoataques Es todo más, cómo decirlo Más estético Vale, 11-1 Lástima que me he muerto al final trolleando Pero bueno, GG Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao